Es un atardecer acá en la ciudad de Cali y en Siloé ya empieza a caer algunas pepitas de agua, unas goticas de agua en Siloé y hoy es cielo amarillo Así está por encima Es un hermoso atardecer acá en la ciudad de Cali especialmente en Siloé Siloé de Silite para el Montero Atardecer en Siloé hoy miércoles 15 de abril de 2020 Siloé de Silite para el Montero Atardecer en Cali y especialmente en Siloé Empiezan a caer algunas gotas de lluvia amenaza con lluvia pero tenemos una hermosura de tarde hoy miércoles 15 de abril día número 21 de la cuarentena así atardece pues en la ciudad de Cali especialmente en Siloé se escuchan los truenos va a caer un fuerte aguacer hoy en la ciudad de Cali y especialmente en Siloé ¡Gracias! Gracias por ver el video.